Una iglesia que primerea la misericordia de Dios, en la frase del Papa Francisco. Ese pueblo que encarna la fe haciendo la cultura, que se expresa sobre todo como religiosidad popular, lleva a la coparticipación y a la corresponsabilidad en las comunidades cristianas y en la acción evangelizadora. Indica también a la diócesis a posibilitar la inserción y la conjunción entre los diversos carismas como el de la vida religiosa, el de los movimientos, el de las asociaciones, con el sentido jerárquico y su primacía como conductor y coordinador con Cristo como cabeza a través del ministerio ordenado, en ese afán evangelizador. Todo ello en una iglesia en salida que primerea la misericordia de Dios. Una iglesia que se involucra en el pueblo de Dios. Es como el Papa Francisco ve incluso la labor del pastor antes, en medio y después del pueblo. Ese acompañar y no estar exento, aislado, que queda reflejado muchas veces en nuestras humilías. En ellas se ve la conexión y la sensibilidad del pastor con las realidades concretas, reales e históricas que nuestro pueblo está viviendo. Ese pueblo de Dios que camina en la historia y que tiene una variada y pluriforme realidad necesita de una inculturación para expresarse. Y es aquí donde entra la religiosidad popular, que fue también una forma importantísima en el siglo 2012 como un medio de evangelización. La religiosidad popular tiene, por tanto, un elemento de pueblo santo de Dios y otro elemento de religión y sentido de la fe como referencia en una sociedad secularizada como la nuestra. Que si se hubiera perdido, pues tendríamos que recuperar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!